El edificio responde bien, el personal responde bien, hay bonos, hay bonos. Las medidas de seguridad se disponen, todos salen en orden. Sí, sí, estamos, hay grupos por piso, todos saben qué hacer, a dónde dirigirse y todo ha salido muy bien en orden y rápidamente. Afortunadamente no pasó el susto, ¿no? Sí, es un susto y creo que esta ciudad ha aprendido a crecer y a vivir con los temblores y tendremos que seguir viviendo con ellos, así que más vale que lo hagamos en orden y tranquilidad, ¿no? Oiga, hay temas futbolísticos. De su mano. Oiga, el día de ayer usted se está pregonando por que no haya incidentes dentro. Ayer lo que sucedió, me parece que se vuelve un poquillo loco Milton Granalati al meterse a las tribunas, ¿no? Bueno, son momentos que se dan en el fútbol, yo creo que una opinión mejor la podrá dar la condición disciplinaria al respecto y esperaremos a ver qué es lo que define la condición disciplinaria con ese tema. Pero ustedes como parte, como Federación Mexicana de Fútbol, ¿no es el ejemplo que buscan emitir hacia la afición? Aunque la afición a veces también sobrepasa los límites, ¿no? Sí, obviamente lo que buscamos es que haya respeto de todas las partes, que el aficionado vaya y disfrute un evento de calidad con tranquilidad, que los que están en el terreno de juego reciban el apoyo de su afición y que al final del día sea una fiesta, ¿no? Fútbol, lo hemos dicho hasta el cansancio, es una fiesta, es una fiesta familiar y así queremos que siga siendo. ¿Pero sí se reprueba tanto la actitud de la afición como de los mismos integrantes del Toluca? No, sería muy grande decir afición por una o dos personas que van a los estadios a provocar y a crear este tipo de incidentes, no podemos catalogar a la afición. Una afición como la de Toluca, que siempre se entrega, o una afición como la de Pumas, que donde va siempre están apoyados. No quiere decir que por dos o tres personas, por llamarlos de alguna forma decente, vamos a catalogar a toda la afición. ¿Una posible sanción, licenciado, se irá directamente a la disciplinaria o habría una sugerencia por parte de la afición? La disciplinaria es la responsable en este tipo de situaciones. Oiga, y también lo que pasó en la Azteca, cuando saca la famosa estadcámara. Bueno, ahí es un error que puede pasar en cualquier momento, ¿no? Es por darle un servicio al aficionado, la televisora, tal vez esa cámara, pero es un error que puede pasar en cualquier parte, en cualquier momento. Está contemplado en el reglamento de competencia, entonces no pasa a ser un error. Bueno, volviendo otra vez con el tema inicial, el susto.